¡Suscríbete al canal! 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 No me voy a llorar ¿Qué será de mí? ¿O acaso se despreció en alguien de Dios? ¿Qué diría de ti? Y que tú solo le rompices el corazón ¿Cómo dice? No, no se escucha No, no se escucha No se escucha Y te juro por Dios Que no voy a llorar Si te quieres matar No voy a pedir todo Si no te daré No, no se escucha No, no se escucha